La Comisión de Senadores de Seguimiento y Apoyo al Sector Cafetero presentó propuestas concretas para enfrentar la baja en los precios internacionales del café y la grave crisis de familias cafeteras. Gracias a su gestión, el gobierno destinó recursos por 155 mil millones de pesos. Incentivar el consumo, incremento en los precios, promover la inversión, controles a la importación y consenso para destinar regalías en programas de renovación y fertilización son algunas de las propuestas de corto, mediano y largo plazo que presentó la Comisión de Seguimiento y Apoyo de Senadores al Sector Cafetero. Aquí hay una voluntad del gobierno y por supuesto de toda esta comisión del Congreso, del Comité Nacional de Cafeteros, de encontrar rápidamente soluciones de fondo para esta crisis. Para concretar las ayudas a las familias cafeteras, esta comisión se reunió con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y productores del grano, quienes definieron recursos iniciales por 155 mil millones de pesos. Acá es claro el gobierno al decir, vamos a apoyarlos, vamos a darles un precio que mejore sus ingresos y que garantice que no van a tener las pérdidas que están teniendo hoy. Otra noticia positiva para las familias caficultoras es la aprobación en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes del proyecto de ley que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Café. A esta iniciativa presentada por el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, solo le falta su aprobación en la plenaria de la Cámara para que pase a sanción presidencial y se convierta en ley de la República.